Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El video de hoy les voy a estar mostrando cositas, decoraciones para la casa que he estado comprando en este último tiempo. Como ya muchos de ustedes saben, acabamos de movernos a esta casa, tenemos como un mes más o menos. Por si no has visto el tour de la casa completa, el recorrido, les voy a dejar el enlace abajo para que pasen a verlo. Y hoy las tengo en mi recámara, aquí es donde duermo todas las noches. La verdad sí son bastantes cositas y ya en el canal de vlogs, por si no saben, también tenemos un canal de vlogs, abajo les dejo el enlace también. O me pueden buscar como Lupita Ríos Vlogs para que pasen y nos visiten y se suscriban a nuestro canal de vlogs. Allá les compré un poquito más de mi vida diaria, lo que hago con mi familia, con mi esposo, con mi niña, aquí en mi casa. Y allá creo que ven un poquito adelantado como lo que no ven en este canal. Así que me encantaría que se suscribieran a ese canal. Ahora sí, vamos a comenzar con lo primero que es de la tienda Hobby Lobby. Y yo donde vivo es un pueblo muy pequeñito, no hay demasiadas tiendas así como para visitar. Compré de Hobby Lobby fue este almohadón. Y me gusta el diseño y todo, se ve algo diferente, como que un poco más clásico, ¿no? Como, no sé, tiene un toque de color oscuro. Lo que todas las almohadas de mi sala creo que son blancas. Tenía esas que están atrás también, que esas también las compré. No, aquí las compré en la Raw, se me hace. Sí se ve bonita, a lo mejor no estoy segura todavía de dónde quiero acomodar las cosas. No sé si las quiero, algunos almohadones, colocarlos en la sala o en el cuarto o en el cuarto de maquillaje. Entonces todavía estoy como que, nada más agarré como lo que me gusta, lo que siento que va con el estilo que tengo en mente más o menos. Así que esto fue una de las primeras cositas. Segundo almohadón que compré, digo, forro más bien, fue este, también es de Hobby Lobby. Y este tiene un diseño como si fuera suetercito, tejido más o menos. Y tiene unos hilos, no son hilos, pero está como nada más como que una embarradita así de brillito. Ahí lo pueden ver. Más simple, pero bonito a la vez. Y creo que este costó 12 y algo. Y los almohadoncitos que tengo en la parte de atrás son como beige. No son blancos completamente, pero tienen unos hilos dorados, un diseño más bien plateado. Y se me hacen bien elegantes, se me hacen muy bonitos. Y los tenía en la sala al principio, pero creo que me gustan más aquí en la cama. Aunque yo para este cuarto tengo pensado hacer algo como tipo beige, café, dorado, plateado, blanco, gris. Me estoy enfocando en esos colores porque esta recámara estaba pintada de este color. Y no quería pintarla de otro color. Me gustaba y no me gustaba. Saben como que estaba entre sí, ¿no? Pero sí me gustó al final del día. Creo que se ve el cuarto más acogedor. Otra cosa porque me gustó el color de esta recámara fue porque tenía pensado yo usar un edredón blanco. Y este edredón lo compré en Walmart. Hace poquito lo encargué también en su página. Porque aquí en la tienda no había tantos diseños ni estilos así padres. Entonces yo lo busqué y también estaba en la página overstock.com. Pero creo que ahí estaba más caro. Y en la página de Walmart estaba más barato. Pero igual creo que salió como en $135 más o menos. Y me gusta porque es un terminado satinadito. Y tiene como una especie de... ¿Cómo se llama ese? Chefron. Así rayitas. Me encantó las almohadas. Y las saunas que compré también son de Walmart. Y también tienen un diseñito así como brillosito. Se me hizo bien padre. Voy a dejarles el nombre aquí por si les gusta el edredón. Y me pasé, ¿verdad? En la Hobby Lobby ese día que fui y encontré esta caja dorada. Me hace bonita como... Como que ya está decorada. Y lo que más me gustó es que costaba $2.99. Y se supone que es como para un regalo o no. Nada más le pones un listón. Pero a mí me gustó para guardar sus cartitas que me mandan a mi P.O. Box. Y miren, está negro por dentro. Y está bastante grande. Entonces aquí tengo algunas de las cartitas que ustedes me han mandado. Por si no sabían, abajo tengo la dirección donde me pueden mandar cartitas. Aunque me moví de casa, la dirección esa es la misma. Así que si usan mandarme cartitas con todo gusto. Trato de responderles las cartitas. Ahora voy a pasar con cositas de Walmart. Y compré estas cortinas. Son un tono azul como turquesa. Pero suavecito como con gris. Y esto no es completamente blanco. Es beige en realidad. Me gusta este color porque el cuarto de mi niña pienso decorárselo con estas cortinas. Voy a tratar de hacerle su cuartito a ella. Su cuarto se lo voy a decorar y todo así. No sé si les guste ver como un video cuando acabe de decorarle el cuarto a ella. O este cuarto. Tengo pensado hacer eso. Entonces, espérenlo. Y tengo en mente una combinación entre color durazno, naranjita más o menos. Como color peach que le llaman. Y azul o mezclar de repente otros tonos de azules, otros tonos de naranja. Pero más que nada que predominen estos dos que sean como un pop de color. Ella solamente tiene dos añitos. Es una niña y yo quiero que ella se sienta cómoda con su cuarto. Que vea colores que le llaman a ella la atención. Aunque también haciéndolo de lado elegante, bonito, chic. Pero no quitándole a ella ese placer de poder sentir que es su recámara. O sea, que ella se sienta cómoda. Pero también que me guste a mí. Porque yo soy la que lo voy a limpiar. Y andaba buscando sábanas para su cama. Y ella tiene una cama queen. Pero es chaparrita, ¿saben? Y es color blanquita como color hueso. Entonces, creo que va a ver bonito. Y miren, agarré esta sábanas para su cama. Este color se me hizo bonito y creo que va con el tema que yo tengo pensado. Aparte de que en Hobby Lobby la otra vez que fui vi unos cuadros muy bonitos. Que eran entre gris, con turquesa, azulito y el color naranja. Y tenían unos elefantes dorados. Se me hizo bonito y estaba bastante grande. Más grande que lo que pueden ver en la pantalla. Entonces, a lo mejor regreso por ese cuadro. Y me gustó porque tenía esos colores que tengo en mente. Entonces, a ella le va a encantar. Miren, para su cuarto de ella tengo estos cortineros. Que los quería que fueran anchos. Y estos miden una pulgada de ancho. Y como es bastante grande la cortina. Tuve que agarrarlas de 66 a 120 pulgadas de ancho. ¿Sí? Se dice de ancho de la ventana. Entonces, agarré dos de estos cortineros. Para combinarlos con esas cortinas que les acabo de mostrar. Creo que eso es todo para lo de Walmart. Ahora, hace unos días. Yo creo que vieron en el canal de vlogs. Que fuimos a Wichita, Kansas. Es como que la ciudad más cercana que hay aquí. Donde podemos encontrar tiendas un poquito más grandes. Le agarré estas lámparas. Y estas son para el cuarto de ella. Aunque sí van a decir que las va a quebrar o algo. Pero no, de hecho, ella es una niña. Bueno, sí es con que media rebeldita de repente. Pero es una niña que siempre la he enseñado. A que hay cositas así en la mesa de centro. En la sala de vidrio. O no de vidrio especialmente. Pero así como materiales delicados. Y ella siempre ha tenido cuidado con eso. De hecho, ella nunca me ha roto cosas. Siempre es cuidadosa. Como ella sabe que está ahí. Ella sabe con qué jugar y con qué no. Le agarré dos lámparas de estas. Y estas costaban $24.99. Tienen acrílico en la parte de abajo. Y creo que las que yo tenía antes aquí en esta recámara. Se parecían. Creo que sí se parecían. Pero no. No es blanco otra vez. Es tipo beige. Cafecito, cremita. Y estas son como que un tamaño más chiquito. De Burlington. También compré este cortinero. Y ven que este está súper bonito. Es del mismo material que las lámparas me parece. Tiene como cristalito así. Y este costó $22.99. Y también es de una pulgada. Y es de 86 a 144 pulgadas de ancho. Espero que le quede. Y este cortinero va a ser especialmente para nuestro cuarto de maquillaje. Ya una vez que tenga terminado ese cuarto. Voy a tratarles de hacer un room tour por ese cuarto. Tengo el video de ese cuarto. Cuando vivía en la otra casa. Se los voy a dejar abajo también. Por si gustan pasar a verlo. Ahora sí. De Burlington compré muchísimas cosas. Y todo está metido así en bolsas. Tengo una caja completa de puros cuadros. No es cierto. Son floreritos que compré. Entonces los voy a sacar. Primer cosita que me sale es a este tipo. ¿Veis? ¿Sabe para qué me gustó este? Para poner ahí mis brochas de maquillaje. Creo que para eso lo voy a estar utilizando. Y este costó solamente $5.99. Y yo estaba emocionadísima. Porque yo sé que estas cosas a lo mejor aquí en Hobby Lobby. No las hubiera encontrado en ese precio. Y el material se me hace bastante bueno. Entonces por $5.99 está bien. Para mi cuarto de maquillaje. Para poner las brochas. Otra cosita que agarré fue este elefantito. Que se me hizo muy bonito. Y yo había comprado uno en Hobby Lobby. Pero creo que es dorado. Y es como diferente. Y este costó $7.99. Y les juro que el de Hobby Lobby me costó como $15. Más o menos. A lo mejor. Y me gusta más este. Como este tiene más la figura. Los voy a poner ahí atrás. De verdad que yo ya quería sacar esta cajita. Trae un lacito aquí. Pero yo se lo voy a quitar. Yo nada más la voy a estar usando así. Se abre así. Nada más. Pensé que tenía como... Así. Para que no se caiga. Y tiene brillo y vidrio. Esta costó $9.99. Y ahorita estoy pensando de por qué no me traje de otros estilos. Como había la de puro vidrio así. Pero esta me gustó porque tenía algo diferente. Pienso guardar aquí como llegar y poner las llaves. O no sé. Cositas así que necesitas usar cuando vas a salir. Para que no las pierdan. Saben el otro día fui a Hobby Lobby y andaba buscando esto. Y no lo encontré. Esta la quiero para el centro de mesa en la sala. Pienso poner aquí los floreros y así. Se ve tan bonita. Me gustó. Esta costó $19.99. Un poquito más cara. Pero yo creo que vale la pena. Está bastante pesada y está muy bonita. Ya casi me acordaba de esta otra pieza. Y esta costó $9.99. Y está como cromada. Pero tiene como que rayitas para un lado y para el otro. Van como así. Como de cierta. Y está todo cromado en la parte de abajo. Me gusta la forma. Pero yo tengo en mente ponerlos todos así. Y combinar diferentes diseños, estilos. Este otro es algo diferente. Bastante grande. No estoy segura a dónde quiero este. Y este costó $12.99. No sé si lo quiero como para el baño. Siguiente pieza es como para poner una vela. Necesito comprar la vela primero. Como ven aquí va una vela bastante gruesa. No sé. Solamente como de lujo. Y este costó $12.99. Imagínense. Solo para haber costado $12.99. Creo que está bastante bien. Ya sé. Dirán que todo es color vidrio y así. Pero de hecho ya tengo otras cosas. Y esto es como que lo que quiero que resalte. Y miren. Agarré esta otra pieza. Que es como un florero bastante largo también. Este costó $14.99. Y estos dos combinan perfectamente. Nada más que un diseño va para un lado y el otro diferente. Esto es de color distinto creo yo. Y este costó $9.99. Y este es bastante grueso. Pero bastante grueso. Y es como un tipo color rose gold me parece. Se ve bastante bonito. De verdad que me gustó. Pero siento que a lo mejor si lo coloco juntos no vaya muy bien. No. Tendría que colocarlo en algún otro lado. Pero me gustó. Yo creo que va a ser una pieza que va a llamar bastante la atención donde la coloque. Todas estas piezas han sido de Burlington. Y le voy a continuar con Burlington. Fuimos una segunda vez. Y encontré estas cortinas que me gustaron. Son blancas como las quería. Y otra cosa que me gustó es de que tienen los aros en la parte de arriba. Muy bien. Estas cortinas las quiero combinar con estas otras que también son blancas. Uy. Están pesadas. Y son un poquito también transparentes. Como pueden ver. No son así muy gruesotas. Pero estas solamente las quiero como para los lados. Y estas costaron 17. De Burlington también compramos este espejo que está gigante. No se los puedo mostrar bien. Pero está bastante grande. Les voy a dejar tomas de cómo se ve. No estoy segura dónde lo queremos. Daniel quiere colgarlo así arriba. Y yo tengo en mente otra cosa. También compramos un espejo bastante grande. Que es color plateadito con dorado más o menos. Es más claro que el reloj. A Daniel le encantó también. Está bastante grande. Y creo que el espejo nos costó como 50. Más o menos. Y este reloj costó solamente 30 dólares. Y yo había visto unos espejos así grandes en la Hobby Lobby. Que costaban 300 dólares. Y de verdad que cuando vi el precio. Yo me quité de la idea de poder tener un espejo de esos. Porque dije están bastante caros. No voy a gastar 300 dólares en un espejo de esos. Por 50 dólares. Yo creo que está muy bien. Un solo día fuimos a la Ross. Y nada más agarré este cuadro que costó 6.99. ¿Y saben por qué me gustó? Porque tiene doble cuadro. Y luego tiene un corazón que es azul. Aún no sé si lo quiero para mi cuarto de maquillaje. O para el cuarto de Dailin. Porque les digo es este color más o menos. El que quiero que predomine. Así como que llame la atención esos colorcitos. Pero se me hizo bonito. Andaba buscando lámparas. Pero no me gustaban las que estaban en la Burlington. Ni en la Ross. Entonces fuimos a la TJ Maxx. Y encontré estas. Y estas costaron 40 dólares. 39.99. Pero de verdad que siento que es como una bola de disco. ¿Ven? Es como puro espejito chiquito. Se me hizo algo distinto en la forma de la lámpara. No la típica bolita así de abajo. Flajita de arriba. Y me gustó. Ahora solamente necesito ver cómo se ve prendida. Lo que tengo yo pensado es estas. Dejarlas aquí en este cuarto. Más no sé. Tengo dos de estas. Compré esta y la otra. Una para cada lado de la cama. Pero no sé aún si quiero dejar estas aquí. O ponerlas en la sala. Necesito decidir todavía esa decoración. Aparte para aquí los lados de la cama necesito comprar unas mesitas. No sé todavía qué estilo quiero. No sé si quiero unas de madera. O unas blancas. O unas de color de vidrio. O madera viejo. No sé todavía. Necesito buscar bien. Saben esto es algo que me emociona muchísimo. A mostrarles estas cositas. Porque en cada una de estas cositas está una parte de mi corazoncito. De que esto era un sueño para mí y para mi esposo. Comprar nuestra casa. Y poderla decorar a nuestro gusto. Con cositas que... O sea como... Como no lo imaginábamos siempre. Entonces esto es como un sueño. ¿Verdad? Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Ojalá les haya gustado este video. A lo mejor estaba algo largo. Disculpenme. Abajo les dejo enlaces al canal de vlogs. También por si gustan seguirme en Instagram. Me pueden encontrar como XO GlamXO. Muchas gracias. Si les gustó no olviden regalarme un like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Hasta luego. ¡Chau! 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 ¡Chau!